Así luce el panorama en Puerto Rico, decenas de viviendas y edificios derrumbados se ven en las calles como consecuencia del terremoto de magnitud 6.4 que se registró este martes. Las autoridades han hecho un balance provisional en el que señalan que durante el movimiento telúrico murió una persona y 364 quedaron damnificadas. La gobernadora de la isla, Wanda Abásquez, señaló que las agencias públicas están preparadas para responder al evento y destacó que está en contactos con las autoridades federales de Estados Unidos que han brindado su apoyo al Ejecutivo de San Juan. El área suroeste de la isla ha sido el más afectado por cuenta del sismo. Allí decenas de edificaciones resultaron parcialmente derrumbadas y totalmente inhabitables. La población de los municipios se mantiene muchas horas después del sismo en las calles. Las personas que temen nuevos temblores y carecen de luz en sus casas han improvisado campamentos en las calles donde tratan de ayudarse unos a otros.